La vida secreta de Adriano Espeleta Esta novela era la historia de un hombre que tenía un gemelo perverso que había cometido un crimen, pero a quien habían acusado era a Adriano quien huye de la justicia y se refugia en un pueblo en donde encuentra la justicia y al verdadero amor de su vida La vida secreta de Adriano Espeleta fue escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García La dirección corría por cuenta de Alfredo Tapan quien en este momento sigue dedicado a la actuación de Dramatizados en Colombia La novela era protagonizada por la bellísima Natalia Ramírez quien encarnaba a Tania, una joven que se convierte en la mejor aliada de Adriano Espeleta quien era representado por Luis Fernando Hoyos Pero si fresco, de alguna forma yo hablo con los médicos y les pido que me den facilidades de pago Entonces usted es el que va a asumir la deuda Pues sí, tómalo como un préstamo En la actualidad ambos son compañeros de sede en la telenovela Novia para dos Y así eran antes y ahora La pareja era acompañada por un elenco de lujo entre los cuales se destacaban Humberto Dorado En el papel del malvado Vicente En parte lo hice por ayudarla Pagué por esa casa un precio mucho mayor que su valor nominal De forma que todas las deudas que tenía su mamá con el banco quedaran saldadas Y no eran pocas en la segura Aquel antes y el ahora Otro de los malos de la novela era Julio Sánchez Cócaro Quien le daba vida a Aquileo El rico del pueblo que hacía negocios turbios Aquel antes y el ahora Otra de las malas del paseo era Silena A. Icardi Quien interpretaba el rol de Violeta Una mujer inescrupulosa que con su belleza lograba todo lo que quería Y aquí vemos las imágenes de Silena en el túnel del tiempo Por el lado de los buenos de la telenovela tenemos a José Luis Paniagua En su rol de un sacerdote En este caso el padre César Un cura muy comprometido con su causa Y aquí el antes y el después Otro de los buenos era el flaco Solórzano En el papel de Miguel Y así va a seguir papá Usted no le pasó nada Entonces en unas pocas semanas se está camellando como siempre Yo no creo que la notaria le vayan a quitar el camello por eso Pero un personaje que se robó el corazón de todos Fue el de un actor muy consagrado en el teatro Y hacía su debut en televisión Se trataba de Álvaro Bayona En el papel de Roland Desde ese momento la televisión colombiana Conoció el talento de Álvaro Bayona Bueno y estas fueron las imágenes de los que hicieron grande la televisión en Colombia Aquí en el túnel del tiempo Por supuesto En el Odeano Que tu ropa celebre